Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Si no me conocen, mi nombre es Ari y hago un video cada semana. En el día de hoy les traigo una receta muy práctica. Les voy a enseñar a hacer unos brownies de chocolate y avellanas. Están deliciosos, espero que los disfruten y para ver cómo se hacen, sigan viendo este video. Necesitamos 100 gramos de avellanas o de algún fruto seco, yo escogí almendras. 175 gramos de mantequilla sin sal. 300 gramos de chocolate negro de buena calidad. 300 gramos de azúcar pulverizada. 4 huevos grandes, pero pues ya los vamos a utilizar ya batidos. 200 gramos de harina común y corriente. Y 25 gramos de cocoa en polvo. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Y esparcir las avellanas o almendras en una bandeja para hornear. Las vamos a tostar en el horno más o menos por 5 minutos hasta que se doren sin quemarse. Y vamos a hacer un baño María, que si no saben qué es, lo que se hace es coger un envase o una olla, poner agua caliente para que hierva y encima poner otro recipiente para derretir más fácil. Vamos a poner la mantequilla y el chocolate y lo vamos pues a derretir en baño María. Tienen que estar revolviendo constantemente porque se puede quemar muy muy fácil. Tienen que tener cuidado con una cosa muy muy específica y es que no le puede entrar agua por nada al mundo porque se daña todo. Lo que hay que hacer acá es revolver y revolver hasta que logremos una mezcla que esté muy muy suave. Y cuando ya esté así lo vamos a pasar a un envase y vamos a esperar a que se enfríe. Mientras esto se enfría lo que vamos a hacer es picar las avellanas o las almendras o el manil, lo que ustedes quieran. Y la idea es que unos trozos se hacen más grandes y otros más pequeños. ¿Listo? Una vez nuestra mezcla esté fría lo que vamos a hacer es integrar el azúcar. Y vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien bien combinados. Y al terminar con el azúcar vamos a agregar los huevos y vamos a seguir mezclando bien. Yo dividí pues en dos porciones y entre adición y adición lo que hacía era mezclar bien 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 bien. Luego de esto vamos a tamizar la harina. Y ya les he explicado muchísimas veces esto cómo se hace, que necesitan un colador y todo esto. Esta vez necesitamos hacerlo alto para que la mezcla de harina y coco se aire y pues quede mejor. Y pues ya saben que es muchísimo más fácil con una cuchara, entonces pues yo lo hice así más rápido. Vamos a incorporar la harina y la cocoa hasta lograr una masa muy muy suave. Y sin manchas o grumos de harina. Ahora vamos a agregar nuestras avellanas, almendras o nueces ya picadas y las vamos a distribuir en la masa. Para hornear nuestros brownies yo utilicé una refractaria, pero ustedes pueden utilizar cualquier molde. Lo que sí es que tenemos que engrasarlo y enharinarlo. Si quieren pueden usar un poquito menos de mantequilla porque a mí se me fue la mano, entonces pues utilicen menos. Luego de esto vamos a vertir nuestra preparación en la refractaria o en el molde. Y la idea es extenderlo bien para llenar cada esquina y que no quede ningún ningún hueco. Y obviamente también vamos a alisar la superficie. Vamos a hornear de 15 a 25 minutos hasta que el brownie esté firme al tacto por encima y blando debajo. Esto depende de cada horno, también puede durar hasta 45 minutos. La idea es insertar un pincho y que este salga un poquito cubierto con masa. Y en ese momento lo podemos retirar del horno. Al sacarlo del horno lo vamos a dejar enfriar un momento en la refractaria y luego ya vamos a hacer los cortes de las porciones que queramos y vamos a servir. Si quieren pueden ponerle más cocoa por encima o lo que a ustedes les guste. Eso fue todo por hoy. Si es que te gustó ya sabes que le puedes dar manita arriba para que yo sepa que quieres más videos de este tipo o lo puedes poner en los comentarios si quieres algún otro video. En la cajita de información les dejo los links de mis redes sociales que son Twitter e Instagram por si me quieren escribir o seguir o lo que sea. Ahí voy a estar. Si quieren se pueden suscribir a este canal para que cada vez seamos muchos más y les avisen cada vez que yo suba un nuevo video. Puedes compartirle el canal y los videos a toda la gente que creas que le puede interesar. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.